Que traganse chavos, no pues a seguirle con este pedo, vamos a darle deje nada mas, ay si cierto se me olvidó, poner la musiquilla, esta configuracioncito aquí leve, y creo que ya, ya estaría, vamos a darle chavos con el nuevo capitulo, ya ni se cual esta ahí, pero bueno, el ultimo si mal no recuerdo si fue con kane, este, iba a jugar grit, pero dije nada, y desbloqueamos a judas, entonces pues vamos a darle con judas, asi que pues a darle, ok y el mister judas, judas es un personaje un poquillo mas dificil, porque es de esos tipo glass cannon, porque el wey tiene un muchisimo daño, la verdad es bastante daño, y luego aparte inicia con el, con el libro de Beliat, que le da todavía aun mas daño, pero pues claro, empieza con un solo corazon, entonces, el juego es esos personajes con los que puedes aprender y todo el pedo, espero no morir, porque les digo yo, ay no, esa cosa no la quiero, espero no morir, porque esa cosa no, osea, pues yo todavía estoy, todavía estoy en etapa de, 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 de aprender, pero bueno, espero que no, ay, dios mio, como les dije, pero si estoy, pero estoy viendo que pedo, pero voy a hacer lo imposible, ok, estamos a medio corazón, pero, ay me pedo wey, me pedo carnal, todo tranquilito, paso a pasito, suave suavecito, y la vamos a poder armar, ok, y listo, aquí pues me tiró muchisimo para el librito, pero pues si, Judas es un personaje, pues de esos que, que pues son, son balditos, osea, te puede ir muy chingado, y todo el pedo, pero pues como, como no arregles el problema de la vida que rápido, uff, adiós, adiós Judas, me voy a guardar el libro para el siguiente jefe, y bueno, ya he perdido mi, mi medio corazón, pero pues aún así sigo en peligro, porque, el toque de un, de un mono, este, de un campeón, y ya vale madre, esos cofres me gustaría tramparlos, pero pues nada más tengo una bomba, puedo agarrar uno, si, ahorita, ahorita, ahorita les agarre primero, vamos a ir con el, con el big boss, mmm, nada, va a hacer Duke of Flies, ok, Duke of Flies, pues no, no, normalito este carnal, no, no, no debería causarme muchos problemas, mucho menos con, 8.71 de, de daño en el primer piso, osea mira, agarré el daño que le hice, hijo de su, este es el poder de jugues, uy, le doy una mente de tir, si me va, a ver, esto me va a dar, si, deja el agarre una vez, y esto me va a dar unos corazoncitos de alma, venganche, mmm, pues vamos a ver que es lo que puede haber en uno de estos, y una carta del mago, bueno, está bien, para el siguiente jefe, así que pues vámonos, buen inicio, más o menos, ok, y bueno pues, pues novedades, este, el día de hoy voy a ir a, a una fiesta con uno, con uno de mis, de mis compis, el, el canal va a cumplir años, y bueno, ya los cumplió, pero pues el día, el día de hoy va a ser la fiesta, dejé de empujarme, el día de hoy va a ser la fiesta, y pues va a ser un día de, para acampar y todo el show, voy a llevar a mi novio, y pues a ver, a ver que radio está, vamos a ver, discadita y todo, tiene pinta de que, de que se va a poner chido, vamos primero a entrar aquí, a ver que, 10 centavitos, prácticamente dan de cuenta que pagué, me pagaron por esas dos llaves, y que hay aquí en la tiendita, ehh, nada muy relevante, me voy a llevar esta llave, porque está a mitad de precio, y pues me voy a la bomba, y vámonos, ok, ahora si vámonos por el camino que realmente tiene que ser, y pues bueno, pues la verdad no se que le caerán a ustedes en el día, en el día de, de acampar, lo que yo entiendo por el día de acampar, simplemente ponerse hasta la madre, de, o sea, de, de borracho, y este, poner tu casita de acampar, o tu, tu manta, lo que, lo que se acabas de poner, y pues olvidarte, olvidarte de pausa, eso es lo que yo entiendo, pero pues bueno, vamos a ver que, que rollo, yo la verdad nunca he sido muy, muy fan de quedarme a acampar, pero pues bueno, con, con amigos todos más entretenidos, eso es lo que, lo que vamos a hacer ahora, y luego pues voy a estar ahí con mi, con mi novio, pues vamos a ver que rollo, supongo que se va a poner, shitties miringuis, aparte de ese chavo hace, hace reto que no, bueno más bien hace reto que yo no hago algo así, entonces pues ahí ya hace falta, pues ya volviendo a lo del juego, pues la verdad es que no me está yendo tan mal con el, con el buen juego, les digo simplemente sabiendo, sabiendo manuebrar el, el problema de la, de la vida al principio, y ya, ya la tiene la de ganar, siento que estoy yendo en dirección hacia el jefe, entonces probablemente debería de, de regresarme, sí, déjame, déjame regreso, porque ese tiene toda la finta de hacer la dirección hacia el jefe y no hacia el cuarto grado, qué sé si es donde quiero ir, aquí está, que hubo, ay Dios mío, maldita telaraña, hizo que me moviera súper lento, estos cabrones me, me cagan, pero bueno, y es baloftar, eh, está bien, que carnal lo que hace es que me vuelve todo un niga, nigo nigo, y este, dejo un creep negro que hace lento a los, a los enemigos, está, está bien la verdad, el eldo es bastante fuerte y creo, creo que disparo de vez en cuando, una, una lagre manera, a simón, que también los hace lentos, sí, está bien, vamos a ver qué tal, buzzer hunt, el buen hound, vamos a usar las, mis dos habilidades, y este también debería ser un jefe muy, muy fácil, porque pues ya tengo, sí, 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 con la carta del mago más el, más el poder del libro del real, lo que sí estoy pensando es que muy probablemente me vaya a ir por tratos con el ángel, entonces, bueno, aquí está, esta va a ser la primera run que van a hacer con tratos con el ángel, para poder hacer eso es, ve, ve que salió aquí el trato con el demonio, en el segundo piso es garantizado, lo que tienes que hacer es rechazarlo y pues simplemente nos vamos, bye. Listo, y como pueden ver ahí en las, en las gráficas hasta, hasta mero abajo, tenemos un 36.9% de probabilidad de trato con el, con el ángel, y un 0% de probabilidad con el demonio, eso es, eso es a lo que me refiero con las probabilidades del, del ángel, ay, le metí un golpe al micrófono, espero que nos haya escuchado feo eso, y pues bueno, parecer fuimos a un, una dirección completamente contraria a la que no debíamos de ir, pero pues sí, ya vamos a ver qué peor con los tratos con el ángel, los tratos con el ángel, la verdad también son muy, muy poderosos, o sea, no, no son simplemente de que tú dices, no, que, porque mucha gente los cataloga como que son para, para más, para la, para la defensa, y pues sí, sí, cierto, o sea, sí, sí hay muchos que son para, para la defensa, pero hay otros que también son muy, muy buenos, ofensivamente hablando, te, te otorgan bastante daño, y pues la verdad es también, y aparte son más seguros porque pues no te, no te quitan vida, entonces, te puede ir mejor la verdad en general, y pues ahorita que tengo el Judas, pues la verdad que mejor momento para ir con el, con el ángel, no es que porque tenga, no es que porque siempre que tengas a Judas tengas que ir por el ángel, sino porque pues como tengo poca vida, o sea, ahorita tengo la vida suficiente para un solo trato con el demonio y, y ya, y tal vez va si el, si el segundo me, me da corazones, pero si no, pues nomás tengo chance para agarrar uno, no hay nada interesante aquí, vámonos, uh, este está chévere en el, al explotar este barril, pum, se hace un puentecito, vámonos, y ya consigo una bomba y un centavito, aquí debería estar el cuarto secreto, vamos a ver, vamos a ver si sí, digo, me dieron otra bomba, ey, y esto me va a permitir entrar de a gratis al, al cuarto con pinchitos, la batería, está bien, esta barril lo que va a hacer es que se cargue más, pero que lo pienso, tengo desactivado el mod, de los, pero pues bueno, no pasa nada, pero son de arma, eso campeón, dos corazones, uh, 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 hombre, eso sí, eso es lo que me gusta ver, eso es lo que me gusta ver, no puse a seguirle, ah, me gustaría tronar a ese güey, creo que sí, sí, le voy a tronar, ay, Dios mío, bueno, si le atino, ¿verdad? Trúnenlo, no, 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 no te quiero dar, eso es lo que quería hacer, sí, porque aumenta mis probabilidades con el ángel, sagitarios, piercing shot, la verdad este es muy, muy bueno, miren, esto es lo que hace piercing shots, atraviesa a los enemigos, o sea, piercing shot es, o sea, disparo penetrante, pues, es súper bueno, siempre ha sido súper bueno, uh, un soul hug, así, un corazoncito de almacenamiento aleatorio, engashe, uh, creo que sí lo voy a tronar, porque mis probabilidades con el ángel ahorita, no manches, casi el 50%, puede que consiga esto, primero, lo que sí es que sí necesito una, una bomba extra, no sé si la pueda conseguir, si no la puedo conseguir, pues, ni mollo, porque si no, pues, se va a ir al hoyo el, los tratos con el ángel, una bombita, no, uh, no, pues, ni pedo, vamos a darle fistula, a ver fistula, siente el poder de mi libro, este jefe está sencillo con, con disparos penetrantes, o sea, no, no manches, este, este carnal va a ser todo un chiste, ay, Dios, casi peor es por mis malísimas habilidades para esquivar, no, mames, no, no hubo trato con el ángel, mal acepté, ni pedo, vámonos. Bueno, pues lo que en parte lo entiendo, porque, pues, era menos del 50%, entonces, ok, ni pedo, fue una jugada un poquito, estaba muy tan arriesgada, simplemente fue un poco ambiciosa, pero, pues, no se armó, tengo mucha vida, voy a entrar aquí, a ver qué, qué pedo, pues, recupero muy curioso, vérticamente gané un centavo, bueno, digo, pues, es mejor de eso a, a nada, jeje. A ver, vamos a enfocarnos en ese carnalito, siento que sí nos puede dar algo, creo, creo, que a los primeros niveles, este wey al tercer tap te da algo, no, olvídalo, ya no estamos en los primeros niveles, supongo que son los primeros tres, ya del cuarto para arriba necesito seis taps, o sea, necesito más corazoncitos, y bombitas, no estaría nada más de unas cuantas bombitas, ¡Eso no! Shot speed down, la verdad, el shot speed down, o sea, que te, que te bajen la, la velocidad de, de la trayectoria, no es tan mal cuando tienes disparos, este, penetrantes, porque así el, la lágrima está más tiempo encima del, del enemigo y, pues, le, le hace más daño. Supongo que, pues, es por eso que, hay una, hay, hay una habilidad que es, este, que son como unas hoces, las hoces del, pues, de la muerte prácticamente, esas mares están bien rotísimas, porque, pues, sí hacen disparos penetrantes, mucho daño, pero, se mueven muy lento, entonces, sí le hacen como dos o tres veces, el daño al mismo tiempo al enemigo. Mmm, sigo sin conseguir corazoncitos, entonces, pues, ni pedo. Déjense venir, minis, pinis, minis, pinis, 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 pinis sería más bien, no sé por qué estoy diciendo, pinis, se escucha bien feo eso. Oh, ese, ese es lobo ahí vino de perlas, carnal, de perlas, vamos a ver qué nos toca, y, el telepatía para dummies. Pues, eh, realmente prefiero el libro de Belial, más que nada porque me aumenta la probabilidad con el ángel, y eso está súper, súper shingón. Hay muy pocos objetos que te, que, que nada más por cargarlos, te aumenta la probabilidad con, con los objetos especiales, pues, el libro de Belial es uno de ellos, pues, shingónsísimo, lo voy a seguir usando. Podría agarrarte a estas monedas, por lo menos tratar de, pero, pues, depende qué es lo que, qué es lo que haya en la, en la tienda. Es que lo malo es que como yo, juego con el, con el control, se me dificulta un poco, aquí podría estar la secreta, digo, y si no, pues, abro, este, ah, parra. Estoy cansado de las bombas troll, por favor, no más, échamelo, échame ese sentadito pa' acá. Y, pensé que iba hacia la tienda, pero, pues, no, voy hacia el jefe. Me voy a regresar, quiero llegar primero a la tiendita, porque, en esta ocasión, sí quiero mi, mi tratito con el ángel. ¡Ay, ay, 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 ay! Y, pues, quiero tronar al, al Keeper que esté, que esté en la tienda para poder aumentar mis probabilidades con el, con el ángel. Siempre, siempre, siempre me gusta aumentar mis probabilidades con el ángel, porque esos objetos son, pues, son los, son de los más shingones. Ok, en la tienda no hay nada mucho de valor, más allá de este corazoncito. Y, 79% prácticamente. Lo puedo asegurar, creo que si das 10 moneditas aquí. No, me equivoqué. Bueno, sí, y no, ya me acuerdo qué es lo que pasa. Es que, si das 10 moneditas en la, en la, en la máquina de donaciones, te quitan 10% de la probabilidad del demonio y te la dan a la del ángel. Sí, cierto, eso es lo que lo que... Bueno, ni pedo. Vamos a enfrentarnos al, al megafari. Ay, cabrón, oye, gordinflas, tranquilo. Tranquilón, no estás en, 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 en un maratón. Y eso sí, nunca me ha gustado de, de, de este carnal. Siento que se mueve demasiado rápido con, con el salto. Pero es exagerado. Lo bueno es que ya me ha saltado. Hay un caso que se la pasa salte y salte y no tema. Y lo perdimos. No me chingues, carnal. Ok, no vamos a tener tratos con el ángel. Déjenme regreso. Vamos a necesitar ayuda. Ayuda. Vamos a ver, a ver si me dan aquí otro corazoncito. Porque, acuérdense que, que, que estuve jugando allá con el, con el juzgado del demonio. El monito ese, el demoniado. Entonces, vamos a ver si me puede dar a un objeto acá. Así es, digo, pues, voy a gastar medio corazon de alma, pero bueno. Espero y me de algo el carnalix. Aquí puede estar la, la secreta. No. Aquí? Aquí también puede estar. ¿Ya la encontré o qué? Vamos a sacar esto. Que es mucha moneda y ya se hace bravo. Y, podría estar ahí abajo, pero pues no lo sé. Vamos a ver. Aquí abajo tampoco no puede estar. A ver. Hazme de leer, carnal. Que neta sí necesito ayuda. Dame algo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Voy a necesitar bastante ayuda. A ver. ¿Está aquí? No. Hijo de eso, parece que vamos a tenerla un poco complicada, carnales. Iba a estar complicado en el asunto. Este reta no me lo creo que esté, que no esté aquí. Güey, güey, no intenté. Creo que ahí no intenté. Bueno. Bueno, ni modo. Vámonos. Ok, necropolis 1. Vamos a ver. Sí, vamos a ver qué es lo que tiene este. Ahorita la verdad sí necesito bastante ayuda. Entonces vamos a empezar a explorar todo. Y si necesito. Ayuda, carrales. Ayuda, porfis. Esto de sáquense pequeñas, pequeñas cabezas de, del keeper. Más keepers. Más keepers. Lo único que no me gusta a estos chavos es que si te, si te disparan, hacen que, que sueltes tu dinero. Y de hecho hasta te, 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 te quitan una moneda. O sea, por ejemplo, digamos que te quitan cinco, o sea, cinco, cinco dinero, pero nada más sueltas cuatro, cuatro moneditas, así. Así es como funciona en ellos. O te quitan tres monedas y sueltas dos, o sea, pues nada más puedes recuperar dos de las tres que te quitaron, así. Eso es a lo que me refiero. Vamos a hacerlo más chiquito. Estoy chiquito. Ay, Dios mío, dejan primero encargo a este chavo que está ahí en la pared, para que me dé el otro. Sí, aquí la verdad sí podría estar. No, no está. La muy secreta. Odio este, este cuarto. Lo odio. No, es que no tengo mucha vida, pero no es como que tenga muchas opciones, la verdad. Uf, uf, uf. Ok, este pedo se está poniendo crítico. Te perdí, tengo muchas llaves, pero fuera de eso no tengo otra ventaja muy, muy grande. Necesito bombas, llámalo para acá. Ah, necesito ayuda, la verdad. Espero que, por favor, este, que este trato con el ángel. Que ya son varios los que, que he dejado pasar, o sea, ya he dejado pasar un montón de puertos. O sea, pues no, no he tenido puertos especiales prácticamente, ni uno. Porque, pues, rechacé el de, el del demonio, pero, pues, ya, ya estuvo, ya no manches. Necesito los tratitos con el ángel, por favor. No, no, no. Esa madre no me sirve. Ay, Dios mío. Me quedé, me quedé bien, medio, uf, un poco como retrasado. Cartita de Devil Oh, si haría reroll, la verdad no creo que me convenga mucho hacer un reroll porque O sea, estoy hablando por el cuarto ese del dado Es que mis objetos no son malos, el pedo es que casi no tengo objetos Pero eso sí, tengo tan poquita duda que olvídalo Es un D20 Bueno, perdida, me dieron aquí más cositas No sé la verdad si es global ese D20, creo que no, creo que nomás era en el cuarto, a ver Sí, nomás era en el cuarto Pinche cuarto del dado X, aburrido Estos chavos los quiero agarrar desde acá, pero si no se cambia mucho porque Tengo miedo de ese fuego Bueno, si se van a suicidar, digo, pues por mí está Está excelente, carnales Suicídense Sáquese Bueno, pero ya tengo suficiente dinero para hacer valer la tienda No, mames No me des bien las balas tan, tan, o sea, tan marrano, no manche Ahí está, ok He abatado a los peligrosos, los peligrosos de estos chavos son los del medio Los que se te dejan ir hacia ti a mil millas por hora Cuarto grande, ¿qué es lo que hay? Un buen chop Chop, no me puedes ver, tuve un objeto Ayúdeme, carnal Ay, a ver, es que con el, con el barro de tarro, o sea, el barro, el barro, el barro de tarro Este, este, este güey está bien fácil Por más cositas que saques, carnal, o sea Mira, no, hombre Sí, la verdad, el barro de tarro sí está, sí está bien, bien chingón Por eso, por eso es que no quiero decir raro la parte del disparo penetrante, está chido Que tengo una buena, buenos objetos iniciales, pero pues, no más Le doy una vuelta a sacar nada más Qué miedo Qué rabia se hace aquí un jefe Oh, esto Oh, sí, tú, tú sigue así, carnal, sigue así En serio, ¿dónde está la tiendita? Necesito encontrarla Yo quiero ir a casa A casa Yo quiero ir a casa Ok Y conseguí más bombitas Y algo más de dinero Uy, qué miedo Qué miedo Estar ahí en esas Estas barrecitas No, no me hagan nada Ahora sí, vámonos al lugar que sí Y si tengo que ir Y... Ay, no 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 Vamos, necesito algo Algo ponchudo, algo fuerte Es que necesito daño, no No necesito tanto así Bueno, también necesito defensa porque ya estoy Ya estoy marchando Mira, como ya está a punto de explotar Lo voy a agarrar Pequeño Bumpy Pequeño Bumpy es muy bueno Pero pues yo la verdad sí Sí estoy buscando un objeto más Más pesado Ahm No estoy quedando sin bombas Voy a la tarde a conseguir un cuero Necesito de alma Necesito de alma Dios, acabo de Acabo de aventarme todo el mapa Todo mi pequeño Bumpy Para los que no saben Qué es lo que hace el pequeño Bumpy Ese carnal va a recibir un Ay Va a recibir un disparo por mí Y se acabó el sueño Recibe un disparo por mí Me lo bloquea También se me van a tocar Así entonces Prácticamente es muy buen sistema De defensa No Ay Y luego el De los jefes más difíciles Hijo de eso Y luego el verde No No mames Estoy bien Jodidísimo Contra este carnal Nejejito ayuda Lo que tengo que hacer Es que me tengo que estar aquí Esperando a que se A que salte Porque a este chavo No le puedes disparar Desde los laterales Ni desde abajo Prácticamente no puedes 一直 en la escena Oh Dios mío Chau Ah, ni siquiera puedo tronar la estatua, o sea. No, no, no. A ver, Pildoras, Tears Down, es de lo peorcito que me puedo narrar. Abrió a Wizard, abrió a Wizard. Ay. Isaac, baby. Ok, ya vi que es el reloj, el que me van a dar, y Dios mío. No, ahorita no estoy como para andármela rifando. Si se preguntan por qué ahorita tengo dos corazones y medio, uno fue el corazón eterno, y otro el objeto que compré en la tienda, el... el... el que... el... el atrapasueños, se llama. Ese me da un medio corazón cada vez que... que entro a un... a un piso nuevo. Aparte que me dice que... qué objetos hay en el... en el cuarto grado, y también... ay, Dios mío, no tengo bombas. Qué objetos hay en el cuarto grado, y también a qué jefe me estoy enfrentando. En serio, ya deja de recibir daño. Bueno, ya estuvo. Ok, estamos en zona de peligro. Peligro. No tengo daño. No tengo... No tengo... No tengo casi nada, prácticamente. Lil Dempia ahí me hizo valer. Sáquense. Sí, ese Shabai, pues ahí prácticamente me encerro yo solo. Aquí ya sé que está el... ¿Cómo se dice? El... Ay. El reloj de arena que le da un eslogo a todos los enemigos, que la verdad no lo quiero. Sí era ese, ¿verdad? Sí. De Horglass. No, pues no. Este creo que me da más probabilidad de... De que salen entre los enemigos, entonces, pues bueno, está bien. Eso combinado con... El Ball of Tars. Supongo que, pues, va a ser un perro más low. Casi, casi. Espero, no sé. A ver, a ver, carnales. Tranquilos, tranquilos. Uno por uno, uno por uno. Sobre todo tu gigantón. Aléjate. Dentro es más lejos de mí, mejor. Y luego no tengo dinero. No, 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 no. Me está yendo fatal, chavos. Fatal. Esperemos que por lo menos podamos vencer a... Al corazón de mamá. Bueno, pues de hecho es a donde tengo que ir. Uy. Pequeno venti, me estás haciendo valer bien, cabrón. Yo contra un jefe, Pride. Si me da Shoot the Whoop, sí lo agarraré. Creo que sí, no sé. Olvida el anime, me lo dio. Me dejito un milagro. Este corazón, ah, cabrón. Estaba como que muy oscuro y dije, qué pedo. ¿Qué tienes, carnal? Ah, ya que ya tengo bombas, voy a ir al... Al cuarto secreto. Que si mal no recuerdo... No creo que esté aquí. Ok, está aquí abajo. Más. Bueno, pues, olvídalo, no está ahí. Estoy pendejo, al parecer. Ah, no tengo dinero. Me dio otra bomba. Vámonos. Ay, Dios mío. La neta, ahorita no tengo la vida como para arriesgarme. A estar ahí adentro de los pinchos. Desde aquí lejitos, carnal. Desde aquí lejitos. Ese también me puede dar un buen objeto, el del jefe. Uy, gracias, pequeño venti. Que la neta estoy comentando una cantidad inmensa de errores. A ver. ¿Sería un aumento de herida? Pues sí. Sería como tener tres de herida. Me lo llevo. Bueno, aquí pues claro, me tengo que enfrentar a... A dos jefes, hijo, es súper bueno. No, 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 no. Eso, no. Darwin malo. Eso, campeón. Eso, ándale. Así. Tienes que esperar a que yo me muera, güey. Si no, pues qué pinche chiste tiene. Hijo de la chingada, que te esperes. No me cae este jefe. Y muerto, sí. Ay, Dios mío. No va a faltar que el otro sea flop. Ok. Ah, ok, ahí está. Va a estar sencillo. Este carnal si tiene disparos penetrantes está bien sencillo. No, si hubiese sido el flop, si hubiese tenido que activar mi otra carta. Mi otra carta del demonio. Que de otra forma no la iba a armar. Y bueno, terminé con medio corazoncito más. Eso. Ay, a ver aquí que me dan otra bombita. Ok, bueno. Tengo más vida que con la que tenía antes. Antes de empezar la pelea con mamá. Voy a agarrar ese corazoncito. Y si lo necesito, estoy ahorita en peligro. Ayúdame, por favor. Ok, maldición. Aquí debería estar el cuarto secreto, ahora sí. Más moneditas. Bueno, me puedo completar un objeto premium en la tiendita. No, tengo que conseguir un centavo. Supongo que va a ser sencillo no conseguir un centavo. El slow es en serio, sí está bien chingón. Tengo mucho miedo, carnal. Me estoy desde lejitos. No, 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 no. No, 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 no. No puedo, no puedo agarrar. Hi, Mike. Tengo que agarrar el corazon. Sarele, me llevo a la muy secreta. Este. No, no lo puedo agarrar. En serio no lo puedo agarrar. No me sirve de nada. Voy a hacer que llegue esta cosa a las 100 monedas Ya subí de nivel la tiendita Y pues bueno Y pues ya sabes Que el matriarca esté con nosotros Ok, bueno pues Mamá Prepárate por los chingadosos que te van a tocar Vamos a activar esta madre Aléjense Aléjense Aquí hay una piedra marcada ¿Qué cosa me puede dar vida? Ah, desbloqueé a Mr. Nio Supongo que por haber tronado tantas cosas No mames, ¿en serio? Uy, sí Sí, miren Miren esa velocidad de disparo, papá Que me hacía mucha falta Que necesito daño Me vino de perlas esto Quiero diría que la mejora que necesitaba a mí Iba a venir a mitad de la pelea Ok, 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 ok Te dije que te voy a hacer caer para adentro, mamá Y se escucha bien mal eso Y otro aumento de lágrimas Ok, ok, ok Hijo de eso, ya estoy casi al máximo Qué bueno Y... Oh, wafer Sí Y pues me voy a tener que enfrentar a este carnal Ah, no puedo Bueno, olvídenlo No me enfrento pues a él Todavía no Ok, bueno Con el wafer Tenemos oportunidad Tenemos oportunidad Lo que hace el wafer es que disminuye a la mitad Todo el daño que recibimos O sea Básicamente Aquí Ya a este punto de la partida Todo lo que me toque Me hace un corazón entero Entero de daño Pero como tengo el wafer Nomás me va a hacer medio corazón Entonces prácticamente duplique mi vida Por eso es ese objeto Es muy bueno Algo así Si era lo que necesitaba Pero pues igual Es que me van a salir enemigos Bien 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 cabrones Bien Hijos de su PTM No hay piedra marcada Entonces pues vámonos Aléjense Aléjense Los odio Ese que tiene La marquita de la calavera Va a matarlos a todos Eso Cuando lo explote Y vámonos Wow Dios mío ¿Por qué me tengo que Tocar contra un jefe? Aléjate Lejos de mí Lejos de mí Ah mira Conseguí la mano izquierda Ahora sí Sí Me lo voy a llevar La mano izquierda La mano izquierda Lo que voy a hacer Es que voy a convertir Todos los cofres En cofres rojos Absolutamente todos Y pues al principio Así dirías No mames Los pinches cofres rojos Te pueden dar bombas Y bombas Probable y la chingada Pero también te puede dar Objetos Objetos de Objetos de Objetos de Objetos de Corazones de alma Que Si los necesito Muchos La verdad La mano izquierda Es un muy muy buen Trinque Uh es todo Un corazón de alma Así al Aleatorio Necesito toda la ayuda Que pueda carnal Es toda la ayuda Que pueda Porque si estoy Estoy muy mal Que digamos Vamos a tronar Estas calaveritas Que están aquí Y nada No me dieron No me dieron nada No me dieron nada Vais Espérame Ahí Dije nada más Me rasco mi nariz Que me está dando Comezón Méndiga alergia Y claro que fuimos Al completo Lugar Contrario del mapa Qué mala suerte Cuando me está yendo Para la chingada Me sacan con esto Aléjense cabrones Aléjense Ustedes Mientras más lejos de mí Mejor No creo que esté ahí La secreta Entonces Aparte tengo bien Poquitos bombas Como que no No vale la pena Arriesgarse Andale Cuartitos así Denme Que estén Sencillitos Estos Estos Están Chidas Joder No me den Un maldito jefe En un cuarto así Normal A ver Loki Tranquilo Loki Tranquilo Campeón Tranquilo Poquinha dumpi Somos tú y yo Contra el mundo Mi dumpi Dumpicito No la neta carnal Tú Eres Eres Un chingón Si la neta Si fue una Fue la mejor Estrategia Este Agarrable Porque lo pudo haber Cambiado Pero no hombre Como me está haciendo Valer Mira mira Bueno ya la segunda Es así Así fue Así fue mi culpa Hombre dumpi Tú Tienes ganado El cielo Aquí si puede Que hiciste La muy secreta No Estaba casi seguro Que si iba a estar ahí No me quiero acercar Eso dumpi Aleja los puertos Aleja esas bestias De mi Eso campeón Eso Por acá Ay en serio No tengo ni idea Hay que hacer esa carta No la puedo agarrar Así que pues bueno Ok Tremendo volteo Nos estamos dando Por todo El mapa Chavos Bueno Sabes que Pues voy a abrir El cofre Que está acá Digo Quien quite Y vamos a ver Que pedo Quien quite Ya hay un aumento De estadísticas Un aumento De velocidad De movimiento No está nada mal La verdad No estuvo nada mal Si me hacía falta Moverme más rápido Para poder esquivar Mejor Pequeño Pequeño Tengo 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 La bola De atar Mira No hombre Eres de agua Carnal Mira No hombre Por favor Que no me salgo Conmigo De Loki Y bueno Igual Este también Está Está sencillo Lo más que Si me quiero Chingar Al pequeñín Antes Porque ese Chavo Chinga más Ok 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 Primero el pequeñín Y ahí está Más hostiles Ay es todo Ok bueno Terminé con más vida De la que De la que tenía Nos estamos recuperando La verdad Bastante bien Pero pues Aún así No No bajen la guardia No crean que Porque ya tengo Un montón de vida Ya Ya estuvo O sea Toda esta cantidad De vida Se puede ir Recuerden que No tengo No tengo mucho daño Lo único que tengo Es conseguir Unos buenos momentos De velocidad De lagrimeo Y ya Yo era más rápido Eso es todo Pero pues En cuestión de daños Si Si necesito Ayuda Me habría ido Mejor si habría ido Si se hubiera aceptado Al demonio No lo sé Ahí sí que No lo sé Jamás lo sabremos No creo Porque Jamás tuve mucha vida Así como para Para los objetos Con el demonio Sáquense Ay Dios mío Espérame Voy a apagar el aire Es que Me está dando Una Comezón La nariz El mendigo aire Bueno ya Recuperé el corazón Que me quitaron Por favor Si me dio Ok Lentito Lento 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 Enfócate Primero en las cabezas Es más fácil Primero en las cabezitas Ya no importa Que ya me maté A la mayoría Sáquense Sáquense A ti A ti ya te agarré Pinche chingadera Me arruinaste Aca que hay La madre La estoy sacando Porque esas cosas Que se activan Con un haya Te pueden dar Cositas Muerte Este jefe No es muy sencillo La verdad Pero pues bueno Pero bueno Espero que con los disparos Penetrantes Me pueda ir bien Esto nada más Nada más activa Las osas carnal Ay Dios mío Me da sos Todo eso Ok Y un cubo de carne Yupi Vámonos Último nivel Chavales Último nivel Estoy al mil por ciento Ahorita En serio Podría por favor Ya dejar de ir Al lugar Que Que no es Pues mi Mi navegación Está Por los suelos El día de hoy Pero por los suelos Vámonos para acá Como les dije Está por los suelos Mi nivel de navegación Mmm Ne 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 Esta cosa no hace nada Espero y que también El La mano Me haga Esto No Tengo que matar A A mamá carnal Mmm Sí Ni pedo Que la tengo que matar Diez veces Para poder desbloquear Al 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 bebé azul Y empezar a A desbloquear El polarity Y el negativo Entonces pues Ni pedo Te voy a tener que rechazar Mi Satin Aparte ¿Por qué chingados Me envías al show? Yo quería ir a la catedral Se supone que por eso Estoy yendo Tratos con el ángel Pero pues bueno Ni Peps Ajá High priestess Nada Prefiero Prefiero la La devil Aléjense Nadie las quiere Moscas feas Gordas Asquerosas Muéranse Ay Dios mío Me la paso Diciendo majaderías En este juego Porque Así Así me tiene El menudo En este juego Ah mira Aquí no hay nada Estos cuartos Están ente echados Oh ok Me fui directito Con el jefe Eso es bueno Don pi por favor No 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 me dejes Don pi otra vez No me dejes Quédate conmigo carnal Vamos tú y yo Contra el mundo Y bueno Vamos a invitarnos Al jefe de mamá Voy a activar los dos Más que nada Porque pues no es seguro Que me puede ir a short Si se me abre Si voy Digo Porque pues ya El desbloqueo Ya lo conseguí Y que quería Y pues no es como Que está haciendo rachas Si estuviera haciendo rachas Pues ahí si Ya sería otro Otra historia Ay Dios mío Arrojas mucho a popó Pero no No más No más Eso es todo No mames Me golpeó dos veces Me hice un buen tap Ok No La neta No la voy a armar No 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 Oh sí Digo El desbloqueo Lo hice Nada más Sería el final Vamos a desbloquear Nuestros finales Sí Ya sería todo Carnales Este Bueno Ya este El siguiente Ya mañana Vemos que pedo A ver ¿Qué es bloqueo? ¿Qué es bloqueo? Trascendence Tan bonito que es este juego Insisto Y pues bueno Desde lo que trascendencia Este desafío Y bueno Pues eso sería todo Chavos Este Pues Muy relativamente bien Digo Ya tengo tres Tres victorias Así que pues bueno Eso sería todo Chavos Nos vemos Hasta la próxima Bye